Hola amigos, la carta que he escrito este jueves 5 de septiembre en el periódico El Universal, en mi columna, las cartas de Alasraqui, se la dirigí a la diputada Dolores Padierna. La carta dice así, la cabeza del anuncio dice carta dirigida a la diputada Dolores Padierna y entre paréntesis, pobrecita, sigue enfermita del cerebro. Diputada Padierna, ¿me puede explicar por qué invitó a su coalición en la Cámara de Diputados para que voten a favor de retener la presidencia durante los próximos tres años? ¿Me puede explicar por qué no quiso respetar el acuerdo escrito de derrotar esta presidencia cada año? ¿Me puede explicar por qué el deseo de aprovecharse de ser mayoría y agandallarse de esa forma la Cámara? ¿Me puede explicar el por qué de ese odio suyo a la democracia? Yo creo entender el por qué de su comportamiento, así es diputada Padierna, por su enfermedad. Esa terrible enfermedad llamada resentimiento, complejo de inferioridad y venganza. Una enfermedad muy difícil de curar y que para su desgracia es muy fácil de contagiar, sobre todo a los colegas de su partido. Y la verdad, usted tiene razón de estar enferma. Usted ha sufrido muchas injusticias en la vida, como por ejemplo, cuando la acusaban sin pruebas por la invasión que usted y sus familias hacían a los predios privados y que usted se los agandallaba para donársela a sus huestes. Y por supuesto, imposible de olvidar el triste e injusto trato que le hicieron a su familiar por el famoso caso de las ligas. Pero aunque entiendo estas injusticias, no se las puedo justificar. Como decía nuestro amigo Bora Milutinovic, yo respeto. Pero en su caso, a mí me cuesta mucho trabajo respetarla. Y le voy a platicar por qué. Porque cuando usted fue delegada de la delegación Cuauhtémoc, le pidió a un empresario muy serio una mordida de 5 millones de pesos para otorgarle el permiso para que abra una escuela sin estacionamiento. Aunque ya había contratado una pensión a dos cuadras de la escuela. ¿Y qué cree que pasó? Él se las dio. Era mucho más conveniente dárselos que volver a construir una escuela en otra delegación. ¿Y qué decir de sus declaraciones a favor de Maduro y Chávez? Y aunque todos sabemos que a usted le encanta vestir con prendas muy fifís, viaja a Venezuela para apoyar la dictadura antidemocrática de ese dictador llamado Nicolás Maduro. Y como muestra de uno de sus discursos, replicaré literalmente parte de lo que dijo en mayo del 2013 en el foro de Sao Paulo, allí en Caracas. Venimos las izquierdas latinoamericanas y del Caribe a dar un abrazo y muestra nuestra humilde solidaridad a Nicolás Maduro en su candidatura a la presidencia. Un proyecto estructural que logró la transformación de Venezuela. Confiamos en este modelo, en este proyecto y pensamos qué es lo que hay que hacer en todo el mundo. Y luego usted aseguró que este proyecto ha sido un éxito. Ahí le va. Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Brasil y por supuesto Venezuela. Ahora sí me logra entender por qué no coincido con usted de nada. De verdad, mi querida señora, le juro que no se requería de ningún doctorado para darse cuenta lo jodido que están esos países. Bastaba solamente con haber terminado la primaria para darse cuenta. ¿Usted la terminó? Diputada Padierna, ya deje en paz a México. No le haga daño. Crea en la democracia y acepte la transición. Y si no le gusta nuestro país, lárguese con su familia y el diputado del PT que quería coartar la libertad de expresión a vivir a Venezuela. O pensándolo bien, mejor a Bolivia. Y por último, una reflexión. Usted no pertenece a la cuarta transformación del presidente. Más bien, usted pertenece a ese enorme grupo recién formado que lo ha traicionado y que ahora se llama la cuarta defecación. Y ahora, mi postdata a la señora Sheinbaum. Señora Sheinbaum, me llegó su informe. Un informe muy largo y lleno de mentiras. Un informe en el que creí que usted hablaba de Shangri-La. Y mientras usted hacía informes de nunca jamás, entramos a la semana 16 del asesinato a mi colaboradora, Eli Gutiérrez, que continúa, por supuesto, sin resolverse. Así es, señora Sheinbaum. 16 semanas a la que usted le vale madres. Amigos, esta es la carta de este jueves. Replíquenla con sus cuates, por favor. Disfrútenla y tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buen día.